Hola, niñas y niños, ¿cómo están? ¿Cómo va su día? Ay, yo estoy un poquito atareada porque imagínense que Ana tiene la Feria de las Profesiones y me pidió ayuda, pero estamos un poquito confundidas porque ella quiere una profesión en la que puede ayudar a los animales, pero no quiere ser veterinaria. ¿A ustedes les ocurre una profesión diferente? ¡Bienvenidos a su programa Concurso Favorito de la Televisión Bogotana! Hoy de nuevo con expertos en interesantes temas y ustedes en casa tienen que adivinar cuál es su profesión. Así que vamos con la primera experta. Yo me dedico a investigar el ambiente en el que viven los animales y también desarrollo estudios para fomentar su cuidado y también para entender la relación que tienen con otros animales y con los humanos. Bueno, aquí parece que llegó una respuesta que dice así, desde la localidad de Teusaquillo. Ella es bióloga. ¡Eso es correcto! Esta familia se acaba de ganar cinco tiquetes al parque de diversiones. Ahora vamos con nuestra siguiente invitada. Venga, vamos, que con mi profesión tomo fotografías de los animales y escribo grandes historias de cómo viven, de cómo se comportan para que conozcamos un poco más del reino animal. ¡Ella es reportera animal! ¡Y eso es... ¡Correcto! Esta familia se ganó un viaje por el tren de la sabana. Yo creo que Ana ya tiene muchas posibilidades para elegir. Y ustedes en casa ya saben lo que quieren ser cuando grandes, ya saben qué profesión quieren tener. Piénsenlo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!